¿Una melodía del siglo XVIII en canciones de Joan Baez y Delvis Presley? Esta es la historia de una canción que tiene más de 200 años y cuya melodía aún perdura. En 1784 se editaron en París seis novelas cortas del escritor francés Jean-Pierre Clarice de Florian. La tercera novela, Celestine, contiene un poema que fue musicalizado ese mismo año por Jean-Paul Egyne Martini, músico y compositor francés. Nacido en un pueblo de Baviera, Martini se mudó a Francia siendo muy joven y adoptó el nombre de la familia con la que vivió. Su apellido original era Schwarzendorf. En algunas ediciones de esta canción figura erróneamente como autor de la música el italiano Giovanni Battista Martini, músico y sacerdote católico también conocido como el padre Martini. En numerosas reediciones modernas se ha corregido felizmente esta confusión, dándole el crédito correspondiente al compositor francés Martini. En el siglo XIX, Plessir d'Amour se había convertido en una canción famosa con numerosos arreglos para distintos instrumentos y también con arreglos para orquesta como por ejemplo los de Jacques Soffenbach o Héctor Berlioz. En el siglo XX, mientras que cada vez más cantantes líricos y populares hacían registros de Plessir d'Amour y la incluían en sus repertorios, su aparición en películas populares como Lava Fair y The Hiders fue determinante para extender aún más su popularidad. En el siglo XIX, Plessir d'Amour, En la misma época, en Argentina se estrenó la película Mañana me suicido, una comedia en la que la actriz y cantante Amanda Ledesma también canta Plessir d'Amour. A raíz del éxito de la película The Hiders, la dupla de compositores Jay Livingstone y Ray Evans crearon el mismo año de su estreno, 1949, una versión libre en inglés de Plessir d'Amour con el título My Love Loves Me que fue grabada, entre otros, por la cantante Frank Warren y años después por Anita Carter. En 1961, Joan Baez escribió y grabó su propia versión de Plessir d'Amour, versión grabada también por Marianne Faithfull en 1965 y por el grupo australiano The Seekers en 1964. Las islas de Plessir d'Amour ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También en 1961, el mismo año en el que se editaba el nuevo disco de Joan Baez, los escritores de canciones Hugo Peretti, Luigi Creatore y George David Weiss escribieron la canción Can't Help Falling In Love que sería interpretada por Elvis Presley en la película Blue Hawaii y editada en un disco homónimo. La evidente similitud entre esta melodía y la de Plessir d'Amour está apenas disimulada por la inclusión de una estribillo contrastante. El grupo UB40 grabó una versión de esta canción en el álbum Promises and Lies en 1993. En el año 2002, una nueva versión de esta canción formó parte de la banda sonora de la película Lilo y Stitch, interpretada por el grupo ABBA Teens. Con versión para Hispanoamérica del grupo argentino Bandana. Y en 2004, el grupo The Who incluyó una referencia a Can't Help Falling In Love a modo de homenaje en su canción Real Good Looking Boy. Yeah, it's a real good looking boy. Wise men say Holy fools, holy fools rush you. Plessir d'Amour ha sido fuente de inspiración no solo para la composición de estas canciones que alcanzaron gran popularidad, sino también para otras con menor notoriedad como por ejemplo la versión tanguera de Rina Ketty de 1939 que añade una nueva sección musical al estribillo original. Plessir d'Amour ne dure qu'un momento. Plessir d'Amour ne dure qu'un momento. Chagrin d'Amour dure toute la vie. El himno religioso My God Loves Me, que es una adaptación de la letra de My Love Loves Me. La canción I Want To Live de Aphrodite's Child, grupo musical formado en Francia por los griegos Vangelis Papatanasiu, Demis Rousseau y Lucas Cideras. Y los registros de Mireille Mathieu con versiones en francés y en alemán en las que agrega una nueva sección musical con nuevos versos. Plessir d'Amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'Amour dure toute la vie. Algunos registros de Plessir d'Amour han sido o son actualmente muy populares, con grabaciones en diferentes idiomas que incluyen el galés en el registro de Mary Hopkin o el árabe en el del argelino Idir. Y es notable la cantidad de grabaciones de cantantes líricos y de intérpretes de música popular, además de las numerosas versiones instrumentales, sin olvidar su uso en películas y series de televisión. Compuesto en 1784, Plessir d'Amour ha durado bastante más que un momento. Música Música Gracias por ver el video.